Hola, soy Mañan Testal, soy coach y facilitadora. Me encanta la formación, pero no cualquier tipo de formación. Me gusta la formación que garantice un aprendizaje de alto impacto, un aprendizaje divertido, ameno, a través de unas dinámicas que también nos lleven a un aprendizaje ameno y divertido y eso es lo que he conseguido a través del curso de Dinámicas de Autor de Miguel Ángel Romero y es algo que recomiendo encarecidamente. Ha sido un auténtico placer divertido y profundamente transformador.